Hola, yo soy Yanela Lenguaza, tengo 12 años y ahora voy a cantar De Creer en Ti. La canción es cristiana. Puede ser que tal vez mañana el sol no vuelva a aparecer. Puede ser que quizás lo que yo fui lo puedan olvidar. Pero yo no perderé la fe, ni dejaré de creer en Ti, de creer en Ti. De rodillas frente a Ti voy a vivir. Yo sé que jamás dejaré de creer en Ti. Muchas gracias.